hola conectados qué tal cómo están cómo se encuentran bueno como ustedes pueden ver por fin pude salir a las calles de burrao obviamente en el horario establecido y quiero hablar con algunas personas felicitarlas por llevar bien su tapabocas cosa que es muy importante así que si quieren ver acompáñenme mira coge unos dulcecitos jamás porque decidiste usar el tapabocas porque pienso que es muy importante porque nosotros tenemos familia y debemos estar al 100% de sanos para no transmitir enfermedades porque eso es lo que se está viendo felicitaciones muy juiciosa con este tapabocas usted porque cree que es importante llevar el tapabocas porque nos tenemos que proteger si no nos protegemos nosotros quién nos va a proteger si uno si no hacemos caso a lo que nos dicen nadie nadie nos cuida nosotros nos tenemos que cuidar solos y tú desde cuando la empresa se utiliza no hace mucho tiempo es de que siempre lo primero que uno lo cojo en la casa para mí eso lo llevo bien presente siempre que tapabocas tan lindo de verdad si todo coloría tan lindo sí señora en el equipo de puerto a la edición nos quería felicitar por llegar el tapabocas y bien puesto entonces bien puede coger unos dulcecitos muchísimas gracias cómo está usted me alegra muy bien lo queremos felicitar de parte del equipo de upor televisión por llevar bien su tapabocas sí sí señor claro ve acá coja un compitico muchas gracias muy bien felicitaciones por llevarlo la protección ante todo cierto y cuéntame a ti porque te parece importante llevar el tapabocas pues creo que tiene importancia porque pues estamos ante una situación pues que que se nos puede salir un poco de las manos cierto y hay que tener que te digo yo responsabilidad y ser conscientes de del tema cierto no es tanto a ver hay protección personal y también ante las otras personas de los demás entonces creo que es muy importante tratar de cuidarnos un poco te queríamos felicitar por llevar bien el tapabocas muchas gracias hay solo uno bueno voy a poner unos niños entonces me llevo tres y una pregunta antes de que te vayas porque crees que es importante utilizar el tapabocas bueno primero que todo por mí sí segundo que todo por los demás tercero que todo porque comparto con demasiada gente como tengo con niños voy para donde unos niños entonces creo que inicialmente por mí si no sabemos entonces inicialmente por nosotros qué más cómo está bien gracias nosotros los queremos felicitar de parte del equipo de por televisión por llevar su tapabocas entonces pues cojan un dulcecito varios dulcecitos felicitar de parte del equipo de por televisión por llevar el tapabocas y ahí veo pues que la niña se está comiendo el helado pero se lleva el tapabocas y entonces coja varios confiticos salimos a darle la vuelta a disfrutar el clima claro me pienso que está haciendo que se cheque un helado casi a tiempo no se lo comía cierto dígale cuánto hacía que no se comía el helado ya se hace nunca por decirte hace tiempo les quería hacer una pregunta ustedes porque creen que es importante llevar el tapabocas para cuidar nuestra salud y la salud de los demás de nuestras familiares de los vecinos de todos y porque desde cuando lo empezaste a usar bueno desde que empezamos a salir ya cuando estamos en la cuarentena en sí pues en la casa no pero ya cuando pudimos salir al a la calle ya ahí sí así hay que acatar las las disposiciones que hagan porque es muy importante cuidarnos porque yo usted su tapabocas para protegerme de ese coronavirus que estaba haciendo mucho daño porque crees que es importante llevar el tapabocas para cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás claro que sí es importante que lo tengamos bien puesto por la salud de todos y es de cuando lo empezaste a usar casi desde que empezó la pandemia muy juiciosa de que nos lo recomendaron que lo usáramos los que sea usar bien así es muy bien porque ahora el tapabocas como sí claro hay que portar bien el tapabocas para que nos cuidemos todos y tú porque crees que es importante llevarlo es importante no sólo llevarlo sino portarlo bien porque nos ayuda a prevenir el contagio del COVID-19 y si uno vuelve a la casa también proteger a los que están en la casa bueno conectados la gente como la vieron estaba muy juiciosa portando sus tapabocas espero ustedes también los que me están viendo cuando salgan a la calle también lo lleven esto pues siempre tendrá una recompensa no sólo como lo vimos hoy que entregamos dulcecitos sino también para la salud espero que lo hayan disfrutado y nosotros nos vemos dentro de 18 días chao